A continuación, ofrecemos algunos consejos para utilizar la estación de Manicura Pedicura Profesional MPE 100 DL by Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Coloque el aparato sobre una superficie estable, lisa y seca y enchufe el adaptador de red. Seleccione uno de los 10 accesorios, por ejemplo, la placa fina de zafiro para limar y arreglar las uñas. Girando el bloqueo de seguridad, se puede colocar el accesorio deseado en el aparato de mano y fijarlo girando de nuevo. Conecte a continuación el aparato de mano con la estación base. Antes de realizar la conexión a la red eléctrica, coloque el regulador de velocidad en el nivel más bajo. Encienda el aparato y ajuste la velocidad y la dirección de giro. Si lo desea, puede fijar durante la aplicación la cubierta protectora para el polvo de uñas en el extremo del aparato de mano. Si desea cambiar de accesorio, apague provisionalmente el aparato. Para continuar con el tratamiento, encienda de nuevo el aparato y ajuste la velocidad y la dirección de giro. Después de la aplicación, debería aplicar crema sobre las zonas tratadas. El aparato de mano, todos los accesorios y la fuente de alimentación se pueden guardar en el aparato base, ocupando el mínimo espacio. Esperamos que disfrute de su estación de manicura pedicura profesional MPE 100 de El Baiveurer. ¡Manténgase sano!